Amigos de Garplay, no olviden suscribirse, en YouTube estamos como Gar Espacio Play, en Facebook como Garplay y en Instagram no olviden seguirnos como Garplay64. Amigos de Garplay, estamos en Akulco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos ver cuánta cantera tiene el municipio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!